Bueno amigos y amigas, nosotros continuamos con más de el programa y en este momento nosotros queremos compartir con todos ustedes, ya que estamos en la conmumeración del Día Nacional de la Persona Ciega y conocer un poquito más acerca de la iniciativa de este día y por qué poder nosotros en algún momento pues ser parte también de ellos. Quiero presentarles a la licenciada Vilma Saldaña de Chiquillo, quien es directora ejecutiva del CONA IPD y también quiero presentarles a Yasmín Santos, que ella es representante de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador. Licenciada, buenos días y bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que nos están permitiendo ante la teleaudiencia de este prestigioso canal. Muchas gracias. Precisamente el primero de marzo se conmemora el Día Nacional de la Persona Ciega, un día muy importante que fue aprobado por decreto legislativo en el año de 1992, debido a que en ese momento se hizo un reconocimiento al profesor Fausto, al profesor Fausto, que se me fue el nombre, Fausto Aguilar Peñate. El profesor Fausto Aguilar Peñate en esa oportunidad, la Asamblea Legislativa le otorgó el carácter de ciudadano ejemplar, debido a que fue la persona que introdujo el sistema braille en El Salvador. Entonces, en ese momento hubo esa conmemoración, ese honor que se le asignó al maestro, y desde entonces se conmemora el Día Nacional de la Persona Ciega. Es una oportunidad que instituciones como el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, con la IPD, que es el ente rector que promueve los derechos de las personas con discapacidad en El Salvador, pues aprovecha para poder estrechar todos estos vínculos de un trabajo para resaltar las situaciones por las que las personas con discapacidad visual atraviesan. Bueno, hay avances, hay una serie de aspectos que se han logrado para mejorar las condiciones de vida de las personas ciegas, pero también hay una serie de retos, y de eso se trata, ¿verdad? Para visibilizar ante la sociedad salvadoreña en este día, en particular, esta situación por la que, cómo es las condiciones de vida en las que ellos se desenvuelven y cuáles son precisamente aquellos aspectos en los cuales nosotros, como sociedad salvadoreña, cada uno tenemos que contribuir para poder desarrollar un trabajo que sea, vuelva una sociedad más inclusiva en El Salvador. Y eso es muy importante, y me encanta definitivamente este tipo de iniciativas, porque como bien ya la licenciada lo está mencionando, se trata de incluir a todas esas personas y que no se haga como la división de ellos aquí, nosotros en otro lado. Tenemos también, como bien lo estábamos mencionando, a Yasmín Santos, que también le damos la bienvenida, ella como representante de la Asociación de Mujeres Ciegas Salvadoreñas. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muy amable. Pues bien, soy Yasmín Santos, he venido a representar a la Asociación de Mujeres Ciegas y todo el sector ciego, ¿verdad? Claro. Pues, como ya la licenciada lo comentó, el 1 de marzo es el Día Nacional de la Persona Ciega, nuestro día, por decirlo así. Y pues, realmente, como personas con discapacidad, nos enfrentamos a muchos retos día a día, desde que nos levantamos, ¿verdad? Y creo que el mayor reto que debemos de vencer es, pues, en primer lugar, que la sociedad sea, quizás, un poco más sensibilizada en el aspecto de cómo tratar a una persona con discapacidad. también, pues, que sean, que se crean, ¿verdad? O lograr hacer que hayan lugares más accesibles pensados para las personas ciegas, porque en sí se piensa en accesibilidad, pero la persona ciega como que queda un poquito al margen, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que crear conciencia en eso. Y, pues, el día del 1 de marzo vamos a conmemorar este día. Desde ya les hago una atenta invitación a todo el sector ciego, que vamos a realizar un mini convivio, ¿verdad? En el parque infantil de la 1 en adelante, en el cual, pues, harán juegos. Nosotros, bueno, la verdad es que pasar un rato, ¿verdad?, compartiendo con los demás compañeros dentro del sector. Y, pues, si nos pueden acompañar para que estén ahí a partir de la 1 de la tarde. La verdad es que tenemos muchos retos. Uno, porque muchas veces no todas las personas con discapacidad sabemos de que hay leyes que nos amparan. También está la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Entonces, tenemos que informarnos un poquito más, ¿verdad? Saber que tenemos derechos, deberes y también obligaciones como personas. Y creo que es bien difícil, tal vez, que nos tomen en cuenta, por decirlo así, que nosotros somos capaces como cualquier otra persona. Sí, tenemos la limitante de nuestra discapacidad visual, pero podemos trabajar, funcionar como cualquier persona normal, ¿verdad? Y, pues, creo que ese es el reto que ahorita estamos enfrentando, a que no se nos dan las oportunidades que a veces nosotros requerimos para vivir día a día, alimentar a nuestras familias, llevar el sustento diario a nuestra casa. Entonces, botar quizás ese tipo de conceptos o estereotipos que tienen sobre las personas con discapacidad. Claro, yo creo que eso es muy importante y por eso también ese tipo de organizaciones, ese tipo de actividades que se realizan para que nosotros podamos conocer un poquito más acerca de ese tipo de personas que, como bien lo estaba mencionando, Yasmin, son personas normales. Sí, es cierto, tienen una pequeña limitante, pero ellos también pueden desarrollarse en medio de la sociedad. Licenciada, queremos también conocer un poquito más acerca del Tratado de Marrakech. Cuéntenos, ¿qué significa esto? Bueno, cómo no, en el año 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la ratificación del Tratado de Marrakech. Y el tratado, en esta oportunidad, el país fue el primer país en Latinoamérica de haber aprobado este tratado, haberlo adoptado y el segundo a nivel mundial. Consiste en promover la eliminación de los derechos de autor para el uso de obras publicadas en beneficio y para el acceso de las personas con discapacidad. Podemos decir, bueno, los derechos de autor, ¿qué significa? Significa que esto ya de por sí pone una barrera para que cualquier persona o una persona con discapacidad tenga un acceso a la bibliografía. Cuando nosotros pedimos o buscamos o queremos conocer cómo es estas obras literarias o cómo estos libros tienen que estar accesibles a las personas ciegas, hablamos entonces de una serie de aspectos, digamos, un poco técnicos que deben de cumplírseles. Por ejemplo, los libros deben de estar accesibles impresos en braille o también la literatura puede estar accesible para ellos a través de audios. De audios. De audios. Entonces, lo que el tratado promueve o permite es que se vaya abriendo ese acceso de poder hacer el traslado de las obras publicadas que usualmente las vemos publicadas en formatos para una persona que no tiene una deficiencia visual, ¿verdad? Eso lo que se busca es que se promueva esa transferencia de esas obras para que sean accesibles en esos formatos y sin ninguna restricción de derechos de autor. Claro. Entonces, es bien interesante porque a nivel mundial se ha hecho un estudio que refiere que entre el 1 y el 7% de la totalidad de obras impresas que existen en el mundo son las que están disponibles para las personas ciegas. Entonces, cuando se aprueba el tratado, abre un mundo de posibilidad para el conocimiento. Exacto. Entonces, esto es la importancia de este tratado de Marrakech. Desde el CNR ya se están realizando una serie de reuniones con las instituciones que estarían involucradas para poder desarrollar paulatinamente todo este proceso. Ese es un logro importante para el sector de personas ciegas. Es muy interesante conocer, de verdad, cómo poco a poco se ha ido desarrollando esto. Y ya para ir finalizando, quisiera que Jasmine repitiera nuevamente el lugar, la fecha, el horario donde se va a realizar la actividad. Claro que sí. El 1 de marzo estaremos reunidos como sector ciego en el parque infantil. A partir de la 1 de la tarde vamos a tener diferentes juegos, especialmente para las personas con discapacidad. Y si han pensado también en los acompañantes, que se pongan quizás por unos 5 minutos en nuestros zapatos, que yo creo que va a ser un reto también para ellos, tanto como familiares como acompañantes. Y pues les agradezco por habernos abierto al espacio de estar acá hoy en este día. Y pues estar ahí, ¿verdad? Pendiente porque igual vamos a ver qué más actividades se realizan hasta el 1 de marzo, ¿verdad? Así es. Gracias a ustedes, de verdad, por habernos acompañado y compartir, de verdad, este tipo de información. Licenciada, gracias. Jasmine, gracias por habernos acompañado. Éxitos. Gracias, mi amada. Nosotras continuamos con más de El Programa y nos vamos con Cabalito al otro lado del set.